Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que, Manuel Amancio Álvarez, alias El Bravo, presunto asesino de la cajera de una sucursal bancaria de Cambrils, Bikes Camp, en el transcurso de un atraco, ha quedado en libertad tras sobrepasar los dos años de prisión provisional. Sin haber sido juzgado. Según han confirmado fuentes judiciales, Amancio es el presunto autor del disparo que acabó con la vida el 26 de octubre del 2010 de Estela Calduch, de 25 años, vecina de San Carlos de la Rábita y cajera de una sucursal del banco Santander en Cambrils. El sospechoso ha pasado dos años en prisión provisional y ahora ha sido puesto en libertad, al transcurrir el plazo para ser juzgado. El magistrado del juzgado de instrucción número 3 de Rehus ha dejado en libertad a El Bravo, que presentó un recurso de apelación contra el auto del pasado 21 de marzo que acordaba la prórroga de la prisión provisional, comunicada y sin fianza, al superarse los dos años desde su encarcelamiento sin haber sido juzgado. De hecho, todavía no se han tomado las declaraciones de testigos propias de las diligencias previas del caso. Retrasos no justificados. El auto final del 30 de abril estima el recurso y cree oportuna la modificación, por lo que el acusado regresó el pasado viernes a su domicilio de Cantabria, aunque deberá presentarse cada día en el juzgado, se le ha retirado el pasaporte y se le prohíbe abandonar España sin autorización judicial previa. El fiscal había impugnado el recurso por la existencia de indicios de su participación en un delito de robo con intimidación, homicidio, tenencia ilícita de armas y asociación ilícita, que no se han modificado por el transcurso del tiempo. El juez asegura que las declaraciones de los testigos aún pendientes son pruebas basadas sólo en indicios que han sufrido retrasos no justificados, según avanzó el sábado el diario de Tarragona. Indignación el caso consternó a las poblaciones de la Rábita y Cambrillos, donde se reprodujeron las muestras de luto y solidaridad hacia la familia, muy conocida en la población de la ciudad. Desde que se ha conocido la noticia de la puesta en libertad del presunto homicida por la lentitud de la justicia, las redes sociales se han convertido de nuevo en escaparate de la indignación de amigos, familiares y vecinos. Una operación policial conjunta permitió detener el 29 de marzo de 2011 en Castro Uriales, Cantabria, a El Bravo, integrante con otros cuatro detenidos más de una de las bandas más activas en España en atracar bancos. La red desarticulada estaba acusada de perpetrar desde el 2005 una cincuentena de asaltos violentos a entidades bancarias, a razón de una al mes, especialmente en la cornisa cantábrica, pero también en Cambrillos. Los miembros de la red, considerados delincuentes muy peligrosos, utilizaban siempre un mismo patrón, ya que asaltaban entidades bancarias blandiendo armas de fuego, aunque sólo dispararon en Cambrillos, y disfrazados de forma diferente para cada ocasión, ya que usaban bigotes y barbas postizas, gafas y golas para no ser identificados. La banda detuvo en seco su actividad delictiva tras el mortal atraco de Cambrillos, ya que desde entonces no se les perseguía sólo por robo, sino también por homicidio y porque las cámaras de seguridad habían captado el rostro, aunque disfrazado, de los dos asaltantes. En aquellas imágenes, El Bravo aparecía con gafas, barba postiza y peluca, mientras que su acompañante llevaba gorra y bigote. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal, es actualidad. Con más noticias.